El colectivo Voces Ecológicas COVEC presenta el informe socioambiental sobre el extractivismo minero en Panamá, una radiografía sobre los últimos cinco años de esta industria extractiva abordando aspectos legales, económicos y socioambientales conjugados con una propuesta ciudadana y versada sobre otras alternativas de vida con enfoque humano, sustentable y solidario. El esfuerzo investigativo es realizado bajo las ciencias sociales y la investigación acción participativa, IAP, herramienta que proporciona una mejor visión y lectura del contexto socioambiental panameño, sin soslayar otros estudios y aportes que representan un soporte para una mejor comprensión sobre la gobernanza socioambiental, su recorrido y su destino, no muy lejos de la crisis ambiental global. Enfatizamos que este esfuerzo es producto del trabajo colectivo, crítico y certero, que aborda la ecología política, empleando elementos probatorios, contrastes de estudios, entrevistas y terminologías que afianzan el pensamiento crítico en el debate global de los fenómenos sociales cambiantes, como lo son la relación entre la naturaleza y la humanidad, tema central en todos los debates y análisis de ciudadanos y estados. Este dilema nos permite medir el nivel de gobernabilidad socioambiental en un país en el cual se han acrecentado las problemáticas ambientales a partir de los dictámenes neoliberales cuyos mayores cómplices son el libre comercio y el extractivismo. Su principal afrenta es la explotación de bienes ecológicos a través de la minería hacia el abierto. Destacamos que este informe acoge la crisis de la COVID-19, que drásticamente incide en la salud humana y ambiental y como consecuencia de ello, se ahonda en un estado deplorable, debido a la carencia de informes sobre el manejo ambiental de algunos proyectos mineros. Uno de estos casos responde al de Minera Panamá, que, en medio del contexto de crisis sanitaria actual, fomenta interrogantes sobre el cumplimiento o no de las normas laborales, ambientales, de salud y económicas. Una producción del colectivo Voces Ecológicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!